Nosotros en virtud de los hechos que han tenido público conocimiento a raíz de una situación de violencia que se habría producido en la localidad balnearia de Montehermoso, en la cual el imputado Kuchan habría cruzado con su vehículo el rodado en el que se trasladaba su expareja junto a otra persona y tres menores de edad, intercepta el vehículo, comienza a agraviarla mediante insultos y luego según sostiene un testigo la habría intentado bajar del vehículo forcejeando con ella, al no lograrlo se retiró del lugar. Entendemos, como ya lo entendió la justicia, que estamos ante una situación de violencia obviamente y ello nos lleva o nos motiva a requerir que se le revoque la libertad porque entendemos que no ha cumplido con las reglas de conducta que en definitiva y hablando en un lenguaje muy claro es portarse bien. Y no creo que intimidar a otra persona sea portarse bien. ¿Cuáles son las reglas de conducta? ¿Están marcadas dentro de las condiciones que tuvo Kuchan para salir en el último tiempo? Digo, ¿la justicia estipula qué tipo de conducta debe tener Kuchan a la hora de salir? Sí, las reglas de conducta son una residencia en la cual debe permanecer salvo que anotice al tribunal del cambio del domicilio, concurrir al tribunal cada 15 días. ¿Eso lo ha hecho? Sí, tenemos entendido que sí, someterse al cuidado del patronato deliberados, quedarse ajeno al consumo de estupefacientes o alcohol y obviamente no tener inconvenientes, llevar una vida lo más tranquila posible. Por eso nosotros entendemos que él de alguna manera ha violado estas normas y por eso pedimos que se revoque este beneficio. Lozano, por último, ¿cuánto tiempo habrá que aguardar para una resolución? Usted dijo que primero lo debe analizar el tribunal y después esto se debe trasladar a la otra parte que es el defensor de Kuchan, perdón. Exacto, y no sé cuántos días les puede llevar, puede ser que inmediatamente den traslado como puede ser que tarde algunos días, así que habrá que tener paciencia.